¡Grande como tú! ¡El erano dice la verdad! Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta ocasión tenemos la grata presencia de Marco Calero. Él es el director ejecutivo del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, con quien vamos a dialogar respecto a los diferentes eventos de esta fiesta. Naturalmente, se han dado, ustedes conocen a nivel nacional, ciertos eventos delictivos, pero eso no significa que exista realmente un cambio radical en nuestra querida fiesta y de eso va a dialogar específicamente el señor Marco Calero. Coméntenos, Marco, bienvenido primeramente a la audiencia de nuestro diario Leraldo. Coméntenos, ¿qué eventos tal vez se suspenderían o tal vez no se suspenderían? Bienvenido. Bueno, muy amable, gracias. Primero, quisiera ser solidario con todos los ecuatorianos por el momento que estamos pasando, el momento crítico, que es solamente la consecuencia de algo que se viene haciendo desde muchos años atrás. En segundo lugar, la fiesta ha estado planificada y para eso hemos estado trabajando durante cuatro o cinco meses. Lógicamente, nadie podía prever esta situación anómala. Sin embargo, ayer, una vez que conocimos el decreto sobre el estado de excepción, nosotros nos habíamos acercado a la gobernación, lógicamente, a la fuente oficial, al representante del estado central en la provincia, pero entiendo que igual por la situación que recién empezaba a darse, no nos pudo atender el señor gobernador. Sin embargo, le habíamos dejado una carta con nuestra preocupación. También intentamos ayer hacer un acercamiento y, de hecho, lo hicimos con el Ministerio de Gobierno, con el señor viceministro. Estuvo presto a atendernos, pero entiendo que, lamentablemente, también por esta misma situación, a última hora se nos suspendió la cita. Sin embargo, así es la preocupación, lógicamente, del Comité Permanente. Habíamos generado un borrador de un comunicado, en el que sí reconozco una falla de un dato muy puntual. La suspensión de la que nosotros hablábamos era específicamente del programa de mañana, que es la presentación oficial de la fiesta en el Coliseo a partir de las siete y media de la noche. También un poco para precautelar la integridad de las señoritas candidatas de Reina de Embalto, que tienen una agenda muy complicada, se movilizan de un lado para otro, y posiblemente no tanto el riesgo, pero sí el temor natural de los seres humanos, del miedo, y más aún cuando son mujeres que están ahorita en la palestra. Pero, a ver, contestando la pregunta, la fiesta de la fruta, y también porque hemos conversado anoche con la señora alcaldesa, me ha pedido que mantengamos la agenda oficial como está prevista, como está planificada, cumpliendo, lógicamente, las disposiciones. Esperemos que las cosas vayan regresando a su cauce, ¿no? Vayan regresando a su cauce, y en caso de existir alguna cosa, algún imprevisto, pues estaremos atentos a lo que disponen las autoridades o las instituciones que tienen a cargo la responsabilidad de la seguridad de los ecuatorianos. Así es que, por lo pronto, hasta este momento, tomando también en consideración de que Embalto parece que no está haciendo mucho, o en Embalto no se está haciendo mucho, no hay mucho temor, a excepción de los eventos que creo que habían habido ayer, seguimos con tranquilidad, seguimos con la esperanza de que esto se solucione, y de que permitan que, no solamente para que haya la fiesta de la fruta y de las flores, porque este es un instrumento nada más para que la gente, los proveedores, los productores, los prestadores de servicios, se reactiven, ¿no? Se reactiven en esta época del año, pero también necesitamos la colaboración de los ambateños, porque la fiesta de la fruta, y más aún ahora la seguridad, no es solamente cuestión del comité permanente, de la administración, ni de los auspiciantes. Yo creo que esta es una responsabilidad, hoy más que nunca, de absolutamente todos los ambateños, ser unidos, solidarios, de que nos dejemos de estar compartiendo cosas que siguen haciendo daño y que es lo que están consiguiendo quienes están atrás de la desestabilización del país. Exactamente, justamente eso era un tema muy importante, el tema de las redes sociales. Hay personas que están recibiendo información, se la creen, la comparten, y no es más que, digamos, crear una psicosis colectiva por parte de estos delincuentes para decir, miren, estamos haciendo un montón de cosas, estamos haciendo muchas maldades, y cuidado. Esa situación realmente crea realmente una inestabilidad emocional en la gente, pero en realidad la cosa no está a esa magnitud, porque sí tenemos autoridades que en realidad sí están haciendo su labor. Recordemos el día de ayer en Ambato igual, estuvieron también muchos policías, estuvieron dando seguridad respectiva, entonces realmente sí hay una respuesta favorable. Por otro lado, las señoritas candidatas tienen una agenda bastante importante, bastante apretada. ¿Cuál es esa agenda y cómo lo van a hacer? Ahora, yo quisiera terminar esta idea más bien del daño que le están haciendo a la ciudad, o sea, no es que están haciendo daño a una administración, a un gobierno, o sea, el daño que están haciendo al país, y hablando específicamente de Ambato, por ejemplo, ayer yo tuve una conversación con el director de un grupo folclórico europeo que está previsto para que venga al Festival Internacional de Folclor. Pero, lamentablemente, las noticias vía redes sociales y distorsionadas, aumentadas, magnificadas, vuelan. Entonces ellos ya están preocupados, y a nosotros eso nos complica porque, oye, todavía no prendo el teléfono, pero a lo mejor ya tendré llamadas de los otros países que confirmaron su presencia en el Festival Internacional de Folclor. La presidenta de los rambateños, residentes en el Reino Unido, ayer me llamó, me dijo, Marco, no vamos a poder ir porque la situación en el país nos hace y nos da temor. Recibió una llamada de Glenda López de Los Ángeles, Marco me dijo, estamos suspendiendo nuestro viaje al Ecuador. Entonces, son reacciones que se están dando justamente por este tema de la irresponsabilidad en la transmisión de los mensajes, ¿no? Esperemos, como dije, que esto vaya regresando a su causa. Bueno, las candidatas tienen diferentes actividades, diferentes visitas a empresas, a instituciones, a muchos de los cuales son auspiciantes de la fiesta y parte de los compromisos de la visita de las candidatas a las empresas que así lo han solicitado, a más del trabajo que tienen ellas para su preparación previo a la elección, de la elección que se desaba a 3 de febrero en el Coliseo. Entonces, ¿se va a mantener la agenda de las chicas? Sí, a ver, yo de aquí voy a la oficina para conversar con la persona que está encargada de las candidatas porque yo respeto los criterios de cada uno de los responsables de las áreas y vamos a conversar para ver lo que pasa. Posiblemente no se pueda eliminar toda la agenda, posiblemente se pueda restringir algo, posiblemente me recomienden mantener, a lo mejor doblando la seguridad con las chicas. Hay que ver, yo no me adelanto ahorita a decir absolutamente nada, pero más allá de eso nosotros consideramos que la fiesta de la fruta con los eventos que están planificados, sí, todos tenemos temor, nosotros también como seres humanos que trabajamos en el Comité Permanente también tenemos nuestros miedos, nuestros temores, pero hay que enfrentar esto, y parte del enfrentar esto es empezar a asumir cada uno de las responsabilidades, sí, con los debidos cuidados y esperemos, como digo, que esto se, más bien el gobierno tome el control porque pensar que estas personas, estos delincuentes van a cambiar, no van a cambiar. Perfecto, sí, es la verdad, no lo van a cambiar. Lo importante es que la sociedad en su conjunto tenemos que seguir progresando, o sea, no es posible que siendo millones de habitantes, con un puñado de personas nos quieran intimidar, eso es ilógico, pero qué importante saber que existe esa voluntad de seguir con los preparativos de la fiesta y de pronto van a, me imagino, inclusive hasta modificar horarios, hacerlos un poquito más temprano para que la gente pueda estar un poco más tranquila, porque hay que tomar en cuenta que esta fiesta es un ente dinamizador de la economía, hay mucha gente que espera esta fiesta para poder mejorar su situación económica y que de hecho es así, porque viene muchísima gente. Habrán ciudadanos que lógicamente no están de acuerdo que se realice la fiesta, hay ciudadanos como de hecho nos han demostrado que, no sé si aplauden, pero por lo menos han estado de acuerdo en que la fiesta continúe, porque también el comité permanente, el personal del comité permanente, trabajó durante cuatro o cinco meses arduamente, superando dificultades, obstáculos, problemas con los que yo me encontré cuando llegué en el mes de julio, y que por un delincuente esto tenga que suspenderse, han hecho inversiones, los productores de artistas, el mismo comité permanente para los carros alegóricos, para las comparsas, los contratos de absolutamente todo para poder presentar los programas, así es que esto es una dinamización de absolutamente todo, no es un círculo en donde se van reactivando. Entonces, sí, habrá que ver, yo voy a la oficina en este momento y voy a analizar los horarios porque, así es que tenemos que adelantar una hora para cumplir con los horarios que nos están imponiendo, o sí, no, imponiendo en el buen sentido la palabra, pues lo vamos a hacer, o si es que tenemos que terminar antes, lo haremos, pero lo importante es que la gente con el temor, Robio, disfrute de la fiesta, pero que también la gente tenga el respaldo y la seguridad de que no estaremos corriendo mayores riesgos. Así es, y qué importante saber que, por ejemplo, se han unido las autoridades justamente el día de ayer, estuvieron reunidos, dialogando y buscando las estrategias respectivas como para brindarnos la seguridad y la tranquilidad a todas las personas porque en realidad necesitamos trabajar. Ambato es una de las ciudades que ha dado ejemplo después de un terremoto y muchísimas otras, digamos, desafíos que nos ha puesto el mundo. Ha sido realmente un referente del progreso, de desarrollo, de ir superando muchas cosas. Entonces esto no debe hacer que el ambateño retroceda, al contrario, dar una muestra de que sí podemos con las autoridades y todos juntos, unidos, pues, enfrentar esta situación de alguna manera y qué bueno que, o sea, se siga el desarrollo normal, bueno, en lo que cabe, de las actividades y el estilo de vida de los ambateños. Qué bueno también saber que existe la predisposición y que también, es cierto, o sea, hay una inversión importante, no podemos dejar toda la inversión a un lado porque realmente nos está costando a todos. Pero sí es importante de que esta fiesta, no sé, no sea a buen criterio de los amigos que nos están observando, pues, aprendamos igual a enfrentar ciertos desafíos. Ahora, usted, por ejemplo, como director del comité, usted tiene de pronto, me imagino, ya muchas reuniones, no solamente con su equipo, sino con un montón de gente a su haber, pero usted como persona, como director, usted está a favor de que todo esto continúe. Bueno, lógicamente porque ahí está mi trabajo, mi esfuerzo, como el resto de la gente, que está en el comité permanente, siendo este un vehículo, una manera de llegar a dar la posibilidad de que en algo se reactive la economía de los sectores que se involucran durante la realización de la fiesta. Entonces, bueno, además para eso estamos en el comité permanente, ¿no es cierto? Si hay momentos, hubo algún momento en que la desesperación, el impacto, la sorpresa, a veces no le hace tomar las decisiones más acertadas o las decisiones incompletas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros como comité permanente no estemos a favor de que se desarrolle para ver el resultado de todo el esfuerzo y el trabajo que hizo la gente del comité permanente. Más allá de que también acá confluyen los empresarios, los artistas, los proveedores, entonces, como yo dije hace un momento, este es un círculo en donde hay una reactivación de muchísimos sectores en la fiesta de la fruta y de las flores. Así es que yo quiero invitar a la ciudadanía, a los ambateños, a que volvamos a retomar esos valores que teníamos, ¿no? De respeto, de ser cosmopolita, de que ahora más que nunca es una, no sé si está a la par de la pandemia, que igual nos cogió de sorpresa. Así es. Pero yo comentaba con Liz, con la comunicadora, le decía que por lo menos en la pandemia uno se puso la mascarilla y se alejaba de la gente. Aquí uno no sabe qué es lo que le va a pasar. Entonces yo creo que aquí los ambateños, especialmente porque se nos avecina nuestra fiesta, deberemos ser unidos, deberemos unir, y por el momento dejarnos y despojarnos de odios, de resentimientos, de banderías políticas o partidistas o personales, ¿no? Y luego, bueno, si es que quieren que continúen la pelea, pero yo creo que ahorita es prioridad de los ambateños sacar adelante la fiesta de la fruta y de las flores, cuidándonos, protegiéndonos, acatando las disposiciones de las instituciones que están encargados del control y de la seguridad. Nosotros, de hecho, ya antes de esto, hemos tenido algunas reuniones con las diferentes instituciones y organizaciones que tienen a cargo la responsabilidad de cuidar y darnos seguridad. Y en lo posterior, esperemos que las cosas sigan tranquilas como hasta ahora, para ya ir definiendo cada una de las acciones que tendremos que tomar en el pregón, en el desfile, en los eventos masivos. Así es que ese es un llamado a la Santa Martina, que disfrutemos con tranquilidad, con respeto, sin excesos. Ahora, si nos recuerda a nuestros amigos los eventos centrales de la fiesta de la fruta y de las flores, las fechas, porque esas sí estaban ya definidas, los eventos centrales, ¿qué fechas son? La septuagésima tercera fiesta de la fruta será del 9 al 13 de febrero, el 3 de febrero, el sábado 3 de febrero, a las 9 de la mañana es el pregón de fiesta, a las 7, bueno, estamos por ver el horario, pero está previsto para las 7 y media de la noche, es la elección de la Reina de Ambato, el domingo 11 tenemos el desfile de la fiesta de la fruta y las flores, tendremos el lunes 12 la ronda nocturnal y del 9 al 13 de febrero tendremos el Festival Internacional de Folclor, esos dentro de los eventos y que son los patrimoniales. También no sé si tengo tiempo para decir que a nosotros la ley como fiesta de la fruta, como patrimonio, nos obliga a que la mayor parte de los recursos invirtamos en estos eventos patrimoniales, que son el pregón, la elección, el desfile, la ronda y el Festival Internacional de Folclor. El mayor recurso tiene que ir destinado a eso, es o pena de que corramos el riesgo de que o nos quiten el patrimonio o nos quiten el presupuesto. Y el presupuesto que nosotros destinamos para los artistas, porque también son un complemento, no es lo que necesitaríamos o quisiéramos, o a diferencia de otras ciudades, Quito o Ayacil Cuenca, que pueden invertir muchísimo dinero en artistas porque no son fiestas patrimoniales. Así es que esa es una aclaración que siempre hay que hacer porque la gente últimamente siempre está esperando que cuál es el artista, el artista, el artista. O sea, la ley a nosotros nos obliga a destinar la mayor cantidad de recursos a estos eventos patrimoniales. Y es que invitados todos los ciudadanos ambateños y quienes quieran venir a disfrutar sin espuma de carnaval, sin excesos, hay otros lugares en donde pueden jugar con espuma de carnaval. Ambato no es para eso, están invitados del 9 al 13 de febrero. Muchísimas gracias Marco. Amigos, este ha sido el diálogo con el director del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores y con ustedes estaremos en una próxima oportunidad con un nuevo invitado.